Si tu respuesta es la velocidad del sonido es correcta, el número Mach, comúnmente conocido simplemente como Mach, es una medida de velocidad relativa que se define como la relación entre la velocidad de un objeto y la velocidad del sonido en el medio en el que se mueve dicho objeto. Es un número adimensional utilizado principalmente para describir la velocidad de aeronaves y otros objetos que se desplazan a alta velocidad. Por ejemplo, Mach 1 es igual a la velocidad del sonido, Mach 2 es el doble de la velocidad del sonido y así sucesivamente. Este número lleva el nombre del físico y filósofo austríaco Ernest Mach, quien propuso esta medida como una forma conveniente de expresar la velocidad de un objeto en relación a la velocidad del sonido. Lo que es útil porque la velocidad del sonido varía según las condiciones atmosféricas como la altitud y la temperatura. Bienvenidos a este tercer y último bloque. Ahora sí nos vamos a Metapark, un espacio para disfrutar de la realidad virtual. Mirá. Estamos en Metapark, un espacio en el que se puede vivir una experiencia de realidad virtual. Puedes venir solo, podes venir con tus amigos, pero no hay nada más lindo. Para recomendarles algo a ustedes que vivir esa experiencia en primera persona. Mirá. ¿Qué es su nombre? Josué. Bien, Josué, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Ahora nos vamos a introducir en lo que es Meta. Vamos a estar entrando a la realidad virtual. Bien, ¿estos cascos son Oculus? Quest 2. Muy bien, allá vamos. ¿Habías tenido experiencia con realidad virtual antes? Claro que sí. ¿Qué es su nombre? Estamos juntos a realidad virtual y intenta un cartón en la consola. Trabajos son rojas. Claro. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Y bueno, es como, o sea, como surgió la idea en sí, es muy simple, o sea, uno lo prueba y cuando pica dice, uy, qué bueno que está esto, qué bueno, y lo empieza a probar y dice, bueno, teníamos una oportunidad de negocio en alguna de las salas de escape y decidimos armar como una franquicia de Metapark, donde hoy casualmente está en sucursales de salas de escape y en otras sucursales más está habitado una zona de Metapark. En esa zona hay generalmente cuatro puestos y bueno, y ahí pueden venir hasta cuatro personas a jugar en conjunto porque los juegos no solo son que vos jugás solo, sino que ahí a veces te podés conectar, no siempre te podés conectar con 20, 30 personas, pero generalmente te conectás uno a uno, generalmente en boxeo o en ping pong. También se puede jugar al beat saver, entre dos, competencia, hay varios, hay varios juegos multiplayer, pero igual la experiencia individual es totalmente hermosa, o sea, no es que siempre tenés que estar jugando uno contra el otro, como a lo mejor en la compu, bueno, si no juego con otro me aburro. Acá son tan varias las experiencias y se genera esta cuestión de esta realidad virtual, o sea, es difícil de contar, pero esta cuestión de que vos entrás en otro mundo y salís y subís, y yo no estaba acá, eso ocurre, o sea, porque el cerebro una vez que te pones el casco estás real en otro lado, no sé si vos lo viviste. Sí, sí, yo lo he vivido, de hecho les voy a recomendar si vienen a hacerse una sesión, no sé, uno de boxeo o el beat saver, vénganse preparados, vengan con ropa cómoda, sepan que van a tener calor, ya me ha pasado a mí, miren esta cara toda brillosa es por haber tenido una sesión. Decime ahora, desde que surge la idea, hasta que la ponen en práctica, digamos, todo ese proceso de, uy, cómo lo voy a hacer, cómo lo voy a instrumentar, de dónde saco los cascos, cómo los traigo, cómo los pongo, contame un poco todo ese proceso. Bueno, mirá, nosotros, o sea, la sociedad que maneja Skate Games, en un momento dijimos, bueno, nos ponemos de acuerdo, pusimos la plata, importamos los cascos, eso fue hace dos años ya, y bueno, después fuimos ayornando los locales para tener un espacio más o menos para jugar, que esté bueno, con los aires acondicionados y nos mandamos. ¿Cuántos cascos hay puestos en las distintas sucursales para que la gente venga y diga, uy, me va a hacer un partito? Sí, nosotros tenemos, las sucursales tienen mínimo cuatro cascos y tenemos alrededor de 40 cascos. También lo utilizamos para eventos empresariales y hacemos, o sea, llevamos una cantidad de cascos que no necesariamente son cuatro, los transportamos a eventos empresariales y ahí hacemos una actividad. Y además hay tantas experiencias que tampoco te limita a lo que es la edad, o sea, porque aunque es un juego, o sea, no está relacionado a que tenés que tener 12, 13 años. O sea, hay gente mayor que viene y ve, se mete adentro de un museo y la vive genial, o se ve el circo Usoleil y se queda sentado así y te pasan todos los tipos por delante. Y tiene muchas experiencias que no siempre están relacionadas con lo lúdico, sino que, o sea, este casco está preparado ya para el trabajo del futuro. O sea, nosotros obviamente lo hacemos desde la parte lúdica, como si fuera un cibercafé BR, ¿no? O sea, de realidad virtual. Pero está el dispositivo, está para intercomunicarse con amigos, o sea, jugar con gente que está en otro continente, o ir a ver una película en el cine con un amigo que no está acá, pero vos estás sentado así, mirando la misma película. Es muy loco. Estamos hablando de las edades. El mínimo son 12 años y viene gente más grande. ¿Qué es la persona más grande que vino y disfrutó de esta experiencia? Bueno, como hablamos, el mínimo comercial lo planteamos en 12. Un nene de 10 años que la tiene más o menos clara puede jugar tranquilamente, pero se limitan. Hay algunas aplicaciones que están hasta en inglés. Y nosotros, para que la experiencia siempre salga bien, lo ponemos a partir de 12 y le ponemos los juegos que más o menos están. En cuestión de máxima edad, sí, vino gente de 65 años. Yo se lo puse a mi vieja, tiene 90. Pará, ¿y qué dijo tu vieja cuando se puso por primera vez el casco? ¿A qué jugó y qué dijo? No, le hice jugar algo tranquilo, ella estaba sentada y vio un museo de arte muy bueno, que te metés adentro de cada cuadro, es muy limado. Está bien, hizo turismo virtual. Sí, turismo virtual, sí. ¿No le pusiste un Beat Saber, no? No, 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 son otra generación. ¿Lo pusiste a bailar con el robotín? No, tampoco. O sea, todo paseo. Tranquilo, todo tranquilo. Las experiencias, o sea, hay experiencias que son para estar parado como jugaste vos, también hay experiencias para estar sentado, más tranquilo, y nosotros, una de las cosas que ponemos mucho hincapié es que uno tiene que comentar el estado, por eso cuando los chicos te atienden acá, hay el Metamaster, que es el que te opera tu juego, siempre te está recomendando. Hay veces que hay juegos que tienen un nivel de confort, se llama, en la plataforma, que no están preparados para, si vos venís, te metés el casco de primera vez y te jugás un tipo un Counter Strike, porque el cerebro no interpreta que tus pies, o sea, que tu cerebro se mueva sin que tus pies tengan reacción. Entonces, como te engaña tanto el cerebro, vos te empezás a marear, vos decís, ¿cómo puede ser que yo esté caminando pero mis piernas no se mueven, no? Entonces todo eso hace que haya actividades que marean, pero nada que ver a lo que es el recuerdo de la vieja realidad virtual. O sea, eso cambió muchísimo desde el desarrollo de estos últimos cascos, que son los Oculus Quest, subió mucho lo que es la resolución, se fue de resoluciones bajas, 800x600, pasó a 1920x1080, y el refresco de la pantalla, que es, no sé si vos te acordás de los celulares viejos, eso que lo mirabas y quedaba medio goleado, bueno. Acá también el refresco pasó de 72 a 90 Hz, y eso ayuda a que vos, fijate, estuviste casi una hora jugando y no te pasó nada, no te caíste, no vomitaste, nada. Me ha pasado con las primeras generaciones de casco, que justamente por esta razón, yo me lo dejé puesto más de una hora de corrido y pasaron cosas. Con esta generación ya no pasa. O sea, lo que no pasa es que vos te marees por la misma pantalla. O sea, lo que sí te podés marear, porque si te subís a una montaña rusa y no te mareás, está mal hecha, ¿no? Estaría mal. Bueno, por eso, si vienen a vivir esta experiencia, no se van a marear, a menos que elijan un juego que los maree. Entonces, para cerrar, contanos, ¿cuáles son las sucursales que tienen Metapark? ¿Cómo son los horarios? Y, digamos, cuando uno viene y paga por la experiencia, ¿cómo funciona? ¿Cuánto dura? Mira, la experiencia generalmente se reserva por nuestra página web, que es metapark.com.ar Y los locales que tenemos es Metapark 3 Park, que está en Núñez, que no está dentro justo de una sala de escape, pero está dentro de un parque aéreo, que tiene cuatro puestos. Después está Almagro, está la sucursal Urquiza, está la sucursal San Telmo, y está la sucursal La Plata. Si no me olvide ninguna. ¿Y cuánto dura si yo vengo y digo, bueno, me voy con unos amigos, me quiero jugar unos partidos? ¿Cuánto dura la experiencia? La actividad dura una hora completa, tiene un descanso en el medio, o sea, te explican, primero te ponen en el demo para que vos te ayornes y empieces a entender cómo se juega, y sale 8.000 pesos la hora, y bueno, si después uno quiere, se puede llegar a quedar dos horas, o sea, lo que le dé. Pero generalmente una hora está bien para probar, está bueno. Bueno, gracias por toda esta magia. Chicos, ya saben, realidad virtual al alcance de todos. Metapark, yo la pasé bomba. Recuerden, véngase fresquitos, livianos de ropa, porque es exigente. Si te gustó nuestro contenido, suscríbete al canal y activa la campanita. Y si querés ver toda nuestra programación en vivo, entra a www.unifetv.com Sumate Unife. Sumate un buen día.